Y hoy estamos con la señora Irma Obando. La señora Irma Obando es la esposa de Félix González. ¿Cómo está, doña Irma? Buenas noches. Bienvenida al programa. Doña Irma, primero me va a pedir perdón, perdón, yo le quiero pedir perdón, me va a disculpar por las preguntas que le voy a hacer, porque de hecho voy a herir susceptibilidades, pero queremos conocer sus sentimientos, sus sensaciones. Y yo lo decía al iniciar el programa, para mí es muy difícil hacer este tipo de entrevistas porque me pongo a pensar en cómo está su corazón, de esposa, de mamá. Primero quiero que me cuente sobre ese día, esta transacción, fue una, digamos, larga, un largo acuerdo, su esposo Félix había pensado durante mucho tiempo vender este reno, ¿cómo fue que conoció a Pascual? Este señor Pascual apareció en la vida de nosotros, ¿no? Porque teníamos una playa de estacionamiento, ¿no? Con mis cuñados, ¿no? ¿En dónde? Mi esposo y Magdalena, José Gálvez, cuadra 7. Y más o menos en el mes de agosto justamente, ya debe ser un año que el señor Pascual guardó su carro, llevaba su carro ahí. ¿Al estacionamiento? Al estacionamiento. Ok. Y de pronto preguntó... Y ahí, sí, ahí de alguna manera se enteró que, bueno, es que se quería vender el terreno, ¿no? Y ahí empezó todo, pues, ¿no? ¿Fueron meses de negociación? Sí, que tenía interés, mi esposo me contaba que tenía interés de comprar el terreno, bueno, pues, ¿no? Como ya varias personas se habían interesado en la compra del terreno, bueno, estábamos viendo... Al mejor postor, obviamente. Al mejor postor, exactamente. El terreno, la playa de estacionamiento era de su esposo y de sus tres hermanos. Claro, claro, claro. Por eso es que ese día bajó C con Félix. Así es. Bueno, después de varios meses, ¿no?, de estar hablando entre ellos, con el señor Pascual, y finalmente ya me avisó mi esposo que ya se iba a vender. Pascual no quería comprarlo a título personal, él representaba a una asociación. Dijo que era un grupo de personas, ¿no?, de comerciantes que querían comprar el terreno para, bueno, hacer galerías, algo así, ¿no? Su esposo, cuando sale de casa, ¿sabía que Cusilaime iba a llevar tanto dinero a la notaría? Mi esposo me dijo, me comentó, de que ya se iba, ese día se iba a hacer la venta, ¿no? Se supone, se suponía de que ya Pascual ha debido de pagar ya la alcabala, ¿no?, al SAT, ¿no?, donde correspondía. Al SAT, ¿dónde correspondía? Pero nunca hubo esta conversación entre su esposo y usted de que, me asusto porque está llevando tanto dinero, nada de eso. Absolutamente, porque él ignoraba que este señor Pascual iba a llevar el dinero en efectivo, ya que este señor había sido advertido, ¿no?, por la notaría, por el abogado Ahumada, ¿no?, de la notaría Paí, ¿no?, le había dicho que no lleve dinero en efectivo. Por supuesto, justamente por los temas de seguridad. Exacto, por eso. Y, doña Irma, ¿cómo resumiría usted estos seis meses que está luchando por justicia, que está tratando de que el Estado peruano, a través del Poder Judicial, responda por la muerte de su marido? Bueno, estos seis meses son terribles, ¿no?, de dolor, de confusión. También es seis meses de que mis hijos y yo realmente estamos, tenemos momentos duros, ¿no?, tenemos momentos de que vemos que la vida realmente no sirve de nada, nuestra patria está cada vez hundiéndose más, ¿no? ¿La vida no vale nada en el Perú, señora Irma? Me da esa impresión, me da esa impresión realmente, ¿no? Estamos expuestos a tantas cosas, todos, ¿no?, desde el más pequeño hasta el más alto ejecutivo, se puede decir. ¿Cuántos años tenía usted de casada? Justamente en octubre íbamos a cumplir 38 años de casados nosotros, sí. Y feliz, éramos un matrimonio muy feliz, un hogar muy feliz, mis hijos, unos hijos realmente felices con su padre y conmigo, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene, doña Irma? Tengo cuatro y tengo tres nietos también, ya. Tiene tres nietos. ¿Diana es la menor? Diana es la última. Y, doña Irma, ¿recuerda usted ese último día con su esposo? ¿Cómo se entera usted de esta tragedia? Ese día fue un día normal, ¿no?, como cualquier día. ¿Usted estaba feliz porque su esposo iba a vender el terreno? Sí, porque teníamos muchos proyectos, muchas cosas. Siempre hemos pasado, bueno, como todo el mundo creo, necesidades, ¿no?, grandes o pequeñas. Y esta venta nos ilusionaba mucho. ¿Tenían planes? Teníamos planes, teníamos proyectos, de que nuestros hijos, bueno, porque tengo también dos hijos solteros, Diana y Arturo, ¿no?, y, bueno, dos hijas que tienen sus niños. ¿Quién le avisa de que le ha pasado algo malo a su esposo? Sí, justamente, mi esposo se fue almorzando, salieron almorzando, saldría a las dos o dos y cuarto con mi cuñado. Salieron y yo me quedé tranquila en la casa. ¿Por qué no fue usted? No fui porque la venta era, pues, entre ellos, ¿no?, entre los hermanos. ¿No quería? Sí, 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 sí. Bueno, me quedé en la casa, tranquila, e inclusive viendo un programa, ¿no?, descansando ya. Y tranquila, y eso de, serían, pues, un cuarto para las tres de la tarde, más o menos, escuché gritos, 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 en la playa estacionamiento, ¿no?, porque como mi cuñado vive al, cerquita nomás de mi casa, porque yo vivía, yo estaba hablando así, de José. Entonces, los hijos de José ya se habían enterado de, del accidente, ¿no?, del accidente. ¿Usted escucha gritos? Yo escucho gritos, y, bueno, bajo, ¿no?, porque yo estaba en el segundo piso. Y en eso, este, algo le ha pasado a mi tío, algo le ha pasado a mi tío, dicen mis sobrinos, ¿no? Y entonces, justamente, mi hija Carmen estaba de vacaciones. Y yo le digo, vamos, vamos, vamos a la notaría, vamos. Y no sabíamos, la verdad, que con los nervios y todo esto, ni en qué notaría era. No, no se acordaba usted. No, 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 absolutamente. ¿Y entonces? Bueno, ya con el taxi, y conversando con mis hijos, seguramente ya le avisaron a Carmen, a la mayor. Ok. Y le avisaron, y ya nos fuimos, pues, a la notaría, ¿no? Bueno, y de la notaría está cerquita, pues, la clínica, nos mandaron a la clínica. Y nos fuimos a la clínica. ¿A qué clínica? A la clínica de, ay, ahorita no recuerdo cómo se llama, la que está cerquita de la notaría Peino. Ok. Exactamente, ¿no? Limatambo. ¿A la clínica Limatambo? Limatambo, clínica Limatambo. O sea, y hasta ese momento, señora Irma, usted sabía que era un accidente, que algo había pasado, pero... Sí, nunca me imaginé de que lo... No le contaron lo que había transcurrido en la notaría. No, no, no me contaron. Pero ya, este, en la clínica, las enfermeras estaban ahí, me dijeron que esperemos, ¿no? Pero yo veía, pues, ya se sentía, ya que algo había pasado. Ya se sentía. Ya, inclusive, ya tenía yo también la intuición de que ya estaría muerto, pues. Ah, yo dije, algo pasó, algo grave, ¿no? Y exactamente al poco, sería pues a las cuatro de la tarde, así ya me avisaron que había fallecido. O sea, usted, cuando usted llega, su esposo ya había muerto. Ya había fallecido, ya. Ya había fallecido. Porque la bala, pues, le entró... Sí, claro, en el cerebro. Sí, por la nariz. Y eso es letal. Por la nariz. Por la nariz le entró, sí. No hay ningún delincuente, bueno, hay solo uno, ¿no es cierto? Que está... Que está en la cárcel. En la cárcel. Sí, Michelle Mejía. Michelle Mejía, que supuestamente es la campana. Que es la campana, es lo que dicen. El autor material no está preso. No está el autor. Y nadie sabe dónde está. Material, no se saben nada dónde están. Acaban de liberar a Cusilaime. Y entonces, lo primero que le quiero preguntar, para luego poder entrevistar a su abogado, al doctor Nicolás Gómez, es, entonces, ¿qué piensa usted de la policía? Realmente decepcionada. Realmente decepcionada. Muy triste, ¿no? Porque yo admiro mucho al Perú. En todos los aspectos, ¿no? Tanto por mi hija me entero de la belleza, de nuestra patria. Porque Diana viaja también. Su hija es periodista, viaja mucho. Sí, viaja. Y bueno, también conozco algunos lugares que son muy hermosos. Es muy linda nuestra patria, muy linda, preciosa, ¿no? Y uno debería sentirse orgullosa de vivir acá, ¿no? Pero, ¿qué pasa con nuestro, digamos, nuestra seguridad? No estamos seguros. Nadie, nadie está seguro en nuestra patria. Y es una decepción. Una triste, amarga realidad de nuestra patria. ¿Ya no se siente tan orgullosa de vivir aquí? La verdad que no. Cuando murió mi esposo yo dije, quiero irme a otro país. Mis hijos también, vámonos a otro país. Vámonos a otro país. En algún momento, el ministro Pedraza se acercó a usted. Porque, claro, el caso fue tan mediático. Además, yo sé, usted tiene una hija periodista. El video de la notaría Paíno se ha visto en todos los programas periodísticos del Perú. En este programa también lo hemos pasado. Obviamente, por respeto a usted, no lo voy a pasar hoy día. Porque es muy impactante, obviamente, para usted. Pero el caso de su esposo es uno de los crímenes más mediáticos de nuestro Perú en el 2013, ¿no es cierto? Por supuesto, semanas después, muere el fotógrafo Luis Choy. Y hoy día, por ejemplo, está Eduardo López Márquez, que le acaba de disparar a dos sujetos que lo quisieron asaltar. Y ahora está acusado de homicidio. En fin, todos los días matan a las personas. Todos los días matan. Pero su caso fue muy mediático. En algún momento, el ministro Pedraza se le llamó, se acercó, le dijo, señora Irma, yo no voy a dormir hasta que estos crueles delincuentes paguen, hasta atraparlos. En algún momento, ¿alguien de la policía se ha solidarizado con su dolor de esposa? La verdad que a mí, personalmente, no. Nadie. ¿Usted quiere decirle algo hoy día al ministro Pedraza? Bueno, como todos aspiramos, ¿no? A una patria mejor, a una patria con seguridad, donde podamos los hijos, los padres, los abuelos, andar riendo, ¿no? Contentos. Pedirle eso para nuestra patria. Es un sueño, creo, pero hay que tener esperanzas. Decirle a todas las autoridades competentes que se preocupen, se preocupen por sacar en alto el nombre de nuestra patria Perú. Y ver más niños felices, más familias felices, que vayan de paseo, que salgan en la noche, en los momentos que tengan tiempo, ¿no? Pero con esa seguridad, pues, de andar por las calles, en los parques, en los cines, en los teatros, ¿no? Donde ahorita no hay seguridad para nadie. Si tuviera que resumir lo que está viviendo su familia en estos seis meses, ¿qué palabra usaría? Confusión. Confusión. Confusión, sí. Estamos todos confundidos y tristes, cada vez más tristes. Por supuesto. Luchando, sí, con la tristeza, porque tampoco no nos vamos a dejar derrotar ni avasallar por la tristeza, ¿no? Tenemos que luchar como personas adultas que somos, ¿no? Y, bueno, creer que la muerte es parte de la vida, pero la muerte cuando realmente nos toca, no cuando nos quitan, nos lo arrancan. Ser despiadados, ¿no? Exacto. Usted va a luchar por encontrar justicia. Eso va a hacer, sí. Y tiene en los periodistas aliados, doña Irma. ¿Me permitir una pausa? Y luego voy a conversar con el señor Nicolás Gómez. Tremenda palabra la que ha elegido doña Irma, ¿no? La palabra para ella es confusión. Debe ser muy cierto, ¿no? Porque en el medio de su duelo, son seis meses recién, claro, ¿qué respuesta pueden tener los hijos y la esposa de una persona que va a una notaría? O sea, no estaba en una zona peligrosa. No estaba, pues, como dicen los policías, no camines de noche por ciertos recovecos de Lima o de provincia, que es muy peligroso. No, su esposo fue una notaría, por Dios. ¿Y cómo es posible que el ministro Pedraza, que habla tanto de la percepción y de la solidaridad, cómo es posible que no se haya acercado a las víctimas de los sicarios? Y me va a perdonar, señora Irma, que lo tenga que decir delante de usted, pero ¿qué clase de autoridades poco sensibles estamos teniendo en nuestro país? Yo no le digo al ministro Pedraza y al presidente Ollantumala que le toquen la puerta a todas las víctimas, pero por Dios, el Perú nunca tuvo tantos sicarios como ahora. O sea, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué esperan de nosotros? En serio, se lo pregunto. Presidente Ollantumala, ¿qué quiere? Que todas las noches en nuestros programas entrevistemos a las víctimas, perfecto, lo haremos. Pero a una respuesta enérgica, solidaria y dura se la tienen que dar a las víctimas de los sicarios, de los delincuentes, como dice la señora Irma, de los despiadados, que les arrancan la vida, ojo. Y lo que va a contar el doctor Nicolás Gómez después de la pausa es peor, porque ya lo que ha sucedido es que encima lo han liberado, han liberado al que se autorrobó. Ya pues, como dice doña Irma, la vida no vale nada en el Perú, no vale nada. Ojalá Madera no les toque a ningún funcionario lo que le pasa a los ciudadanos peruanos en este país. Gracias.